Volkswagen deberá llamar a revisión casi medio millón de autos. En una notificación de violación, la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés, denunció que la automotriz colocó un sofisticado dispositivo en alguno de sus modelos que puede detectar el momento en el que el auto está bajo una prueba de emisiones. Y es solo en ese momento cuando los vehículos encienden por completo sus sistemas de control de emisiones y luego cuando el auto se encuentra en condiciones normales de manejo, los apaga emitiendo en la carretera hasta 40 veces más óxidos de nitrógeno que el nivel estándar, pudiendo causar así efectos adversos para la salud como un aumento en los ataques de asma. Entre los modelos afectados están el Volkswagen Jera, el Virul, Golf, Passat y el Audi A3 producidos entre el 2009 y el 2015. Reportando Julio César Machado, invitándole además para que se suscriba a nuestro canal en YouTube Automotriz TV.